Que es lo que, tu no sabes quien te habla, el malocorita, maleconcito city, bloque 30, bloque 31, man game El malocorita esta de vuelta burlándose del sistema, me dio pa' ser un juidero a uno cuanto fulano El malocorita esta de vuelta burlándose del sistema, pero su pediente callejero no El malocorita esta de vuelta burlándose del sistema, te la puse en la primera vuelta pa' que me referma El malocorita esta de vuelta burlándose del sistema, me dio pa' ser un juidero a uno cuanto fulanito Que nunca se doblaron porque nacieron durao, cuando viene a ver lo dejo como un policía cortao Cuidao, vine con los guantes pa' subirme al ring, primero voy con el alfa que me dio pa' subir un ring Deja que yo te empaquete como cuando yo era king, después de una pene palo banda como un capuchín Nosotros, somos los que corremos la calle, tu vas a conocer al malocorita cuando yo te halle Sin dar mucho detalle, llego el día, no me importa que te enconda o que tu le reyes a la Virgen María Ya frené Herrera, vine a siete tu avería, desde que te encuentre en la cadena tuya vas que mía A lo que tú menos te esperas es que ya estoy atrás de ti, a darte tu pelo el palo como te la prometí Está bien, por ahí me fui, ahora voy pa' la cañita, ya todo el mundo se imagina quién es que sigue en mi lista Por ahí yo tengo partes panas que son motoritas, que cuando vendía droga les acababa que un rayita Así que ellos te tienen ubicado, me dijeron hasta cómo te ha cambiado, siempre anda desarmado Y yo que ando al mago hasta los dientes irratrillao, y enjuidero me prendío con todo aquel que me ha hallado Te estamos dando un seguimiento, me dio pa' quitarte, la jifeta que compraste, pero es pa' demostrarte No es pura hablar, tenemos tola de to' lo calibre, pa'l chuto vete preparando un té de jengibre Dime ahora, amor, que tú lloras como una doña, dame gracia que no te llevo arratrando por la boya Tú eres el mayor, pero de los ladrones, los rabiosos de tu barrio, por mi bloque vienen siendo los mormones El malocorita está de vuelta, burlándose del sistema, me dio pa' hacer un juidero a unos cuantos fulanos El malocorita está de vuelta, burlándose del sistema, pero su expediente callejero El malocorita está de vuelta, burlándose del sistema, te la puse en la primera vuelta pa' que me refer El malocorita está de vuelta, burlándose del sistema, soy mandrake y vine puesto pa' quedarme con el rato Ahora voy junto a los guaritados, un par de malocoritas, pero soy yo el que te voy a meter a mano Nosotros tomamos leche un hilo pa' desacantarnos, todo el mundo está claro que voy de robo con este enano Sin bala, te frené, cuidado si te me embalas, tú embalas, te pa' ven si tú corres más que una bala Tú no tienes lo tuyo y por qué no me lo jala, yo estaba dejando que estoy de cojan gala Pero ahora vine pa' mochátela, como nada más te voy a trajar la ropa, tú puedes quitársela No te apeco seo porque desde chamaquito mi mamá me dijo que lo abuche con lo más chiquito Todavía me llevo de su consejo, me miro al espejo, si la sola está a doblar me la acotejo Estoy vivo por mi reflejo, no me quejo, también por el barbú y un peine de treinta que nunca lo dejo Casi, casi estoy terminando este plan magnífico, dile a químicos que aquí llegaron los científicos Que ya me computé pa' ti aquí, que mantente alerta, que el sonido que tenemos hasta lo muerto lo despierta Te la puse en la primera vuelta pa' que me repete, o que creía que tú te ibas a topar con un Gianni Queque Sigue haciendo paquetes, pero cuando te empaquetes, te guapo ni a que me chule una 357 Sigo con mi concepto de cero coro con raza, me tiraste pero el tiro te salió por la culata Aquí el caco se te desbarata, yo dudo que tú me llegues, que todas las cotorras tuyas son novatas Tu tema no da nota, la diferencia se nota, tú das tanto aco, cuando una viciosa te rebota Bajé pa' la insancheis a Belita y me dicen que tú eres rana y anda como un majo A un kilómetro te conocí por tu flow de payaso, desde que me desmonté te saludé con dos cachazos Yo no tenía ni un maquito, tú lo que eres un balbarazo, pero toma dos cachazos más que estoy cerrando el callo El malocorita está de vuelta burlándose del sistema, me dio pa' ser un juidero a unos cuantos fulanitos El malocorita está de vuelta burlándose del sistema, pero su pediente callejeron El malocorita está de vuelta burlándose del sistema, te la puse en la primera vuelta pa' que me repete El malocorita está de vuelta burlándose del sistema, soy mandrake y vine puesto pa' quedarme con el rap ¿Qué es lo que? El malocorita, mandrake, maleconcito chiri, se home music, ¿qué es lo que? La gerencia, cookie drums and the fast lane Black Cabo Studio, Monchito la para, el Luis Ángel, Carlito, la verdadera rabia APK Quinto elemento Malévolo FM music Música